¿Cómo viene el básquet 9 de julio? Sí, sí, tenemos categoría escuelita que es de los 4 o 5 años hasta la primera que juega el torneo federal que ahora está practicando. Aproximadamente son 120, 130 jugadores en total, así que es un número significativo. Una comisión de básquet del club que ayuda a todo lo que haga falta y también la comisión de padres que es la que participa. Sí, tenemos una subcomisión de básquet donde a la cabeza hay 5 dirigentes y después tenemos una comisión de apoyo, por así llamarlo, que colabora muchísimo con nosotros en lo que es armado de bufet, para juntar fondos para realizar viajes. Bueno, son muchos los padres de los chicos que nos ayudan y de esa forma podemos hacer posible muchas cosas, si no sería casi inviable o imposible. En los últimos años se hicieron cambios importantes en el estadio y es lo que vemos hoy como resultado, ¿no? Sí, 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 a partir del año 2015, 2016 pudimos realizar, bueno, la obra más importante fue el cambio de toda la cubierta metálica del estadio porque teníamos problemas de filtración de agua. Después, otro de las, dentro del salón fue también realizar la nueva instalación eléctrica, o sea, se hizo todo un tendido eléctrico nuevo sobre bandejas portacables con tableros ubicados en sectores estratégicos. Y después, bueno, se pudo hacer la reforma del estadio acorde a las necesidades de una competencia a nivel nacional, que es un estadio un poco más estable, no dependemos de realizar tantos movimientos, tantos cambios. Sí se pueden girar algunas plateas para que tengan un uso hacia las otras dos canchas que tenemos. Y ya en aquel entonces se le había hecho el primer servicio de mantenimiento al piso deportivo. Después, también otra de las obras que afrontamos fue los nuevos vestuarios, a continuación de los vestuarios existentes, que lo que nos está faltando es terminar lo que es las partes de revestimiento, hay instalaciones, pero no nos falta mucho, no nos falta mucho. ¿Cómo está el equipo que estamos viendo ahora que está practicando? ¿Para qué se está preparando? ¿En qué instancia está? El equipo está muy bien, ya hemos jugado tres amistosos, mañana jugamos otro y realmente nos gusta mucho, por lo poco que vimos en rodaje de juego nos gusta mucho. Es un equipo que se ve que tiene química, tiene ganas de jugar, se llevan bien, entonces eso es muy importante a la hora de afrontar una competencia a nivel nacional como la que vamos a afrontar. El torneo federal es una competencia muy larga, se va a jugar como un sistema igual que el año pasado, una fase regular de 24 juegos, 12 de visitante y 12 de local, donde tenemos que viajar a Hacha, al San Juan, que está al norte, a Junín de Mendoza, a General Pico de La Pampa y a Jepu de San Luis. Jepu vuelve de nuevo al torneo, a los torneos nacionales de básquet. Y después, bueno, tenemos los dos representativos acá de Córdoba, que son Oliva y Atlético Bel, el último ascendido. Es un torneo importante donde a Río Tercero le viene muy bien, porque no solamente a 9 de julio, sino a la asociación de Río Tercero le viene muy bien afrontar este torneo y poder realizarlo. ¿La invitación es que la gente venga a la cancha, que venga a apoyar al club? Por supuesto, siempre. Que apoye más que al club al básquet de Río Tercero, eso es lo más importante. Nosotros, en el proyecto que hemos iniciado ya hace un par de años atrás, no solamente es para que el básquet de 9 de julio crezca, sino que queremos que el básquet de la asociación crezca, dándole la oportunidad a jugadores de otros clubes para que no se nos vayan a otras asociaciones o a otras provincias. Entonces, porque hay muy buen material de jugadores, buen material de técnicos y dirigentes, entonces tenemos que aprovechar esas situaciones que tenemos actualmente.